Informativo CDC, otro compromiso con la región. En su intervención en el conversatorio del VIII Congreso Internacional de Desarrollo Rural Sostenible, el director de la CBC se refirió a obras actuales como el reforzamiento del jarillón de Río Cauca y a inversiones históricas como la construcción de represas como Salvagina y el Embalse Sarabrut, asegurando que preparan al valle para enfrentar el cambio climático. Además, resaltó los proyectos que buscan asegurar el agua en tiempos de sequía y la inversión de 750 mil millones dentro del plan cuatrienal, el trabajo por las 47 cuencas ideográficas del departamento y la inclusión de un setenar de reinsertados en el programa Guardabosques para la Paz, que ha sido exaltado y será replicado por el Ministerio de Ambiente. Creo que fue un buen ejercicio porque la comunidad se enteró de qué estamos orientados, diferentes entidades como el CIAT, CorpoICA, la CBC, el Ministerio del Ambiente. El conversatorio fue moderado por el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien se refirió al punto uno de los acuerdos de La Habana, enfatizando que lo acordado no pone en peligro la propiedad privada, pues el fondo de tierras se alimentará de predios adquiridos ilegalmente. Sí, algunas personas, no la mayoría, pero algunas personas han regado el rumor de que en La Habana se convino expropiar arbitrariamente tierras legítimamente poseídas en Colombia y eso no tiene ningún fundamento. Por su parte, el científico vallacocano Juan Carlos Borrero Plaza explicó su iniciativa de aprovechar el boom mundial de los vehículos eléctricos, las características topográficas de Colombia y sus temporadas lluviosas para construir pequeñas centrales hidroeléctricas de bajo impacto y convertir al país en exportador de energía limpia. La propuesta que nosotros hemos hecho es hacer granjas hidrovoltaicas sostenibles, es decir, que los dueños de la tierra donde se van a hacer las represas tengan representada en la superficie un área que signifique un número de voltios sembrados. Esto es una belleza porque vas a tener un cultivo hipotético de voltios, pero para toda la vida útil de la represa. Al conversatorio realizado en el Teatro Guillermo Barna y Materón de Palmira asistieron más de 120 personas que mostraron un gran interés por las iniciativas y proyectos que se adelantan para el futuro del agro y la preparación para enfrentar el cambio climático.